Desde que tú te has ido, desde que te has marchado Mis manos tienen frío, por no tener en tus manos Desde que tú te has ido, desde que me has dejado Yo solo soy la sombra, de aquel que tú has amado Y en mi jardín hay pequeños deseños y esperanzas Hay un rumor, hay vierno amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor, hay vierno amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me he quedado En esta casa nuestra, es que me falta algo No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Si de tus labios, diámenos me vi, todo mi conto Ahora, ahora hay el silencio amor Quiero llorar en mi llanto Ahora hay el silencio amor Quiero llorar en mi llanto Quiero llorar en mi llanto Quiero llorar en mi llanto Quiero llorar en mi llanto